San Diego de Alcalá, heraldo ferveroso de los evangelios, tú que defendiste a los débiles de los poderosos, alimentaste a los hambrientos, sanaste a los enfermos, y en tu lecho de muerte, con sincera y pura devoción al presionar un crucifijo sobre tu corazón exclamaste. Dulce leño, dulce fierro, dulce el fruto que nos dio. Por tu poderosa intercesión, obtén para nosotros, humilde fraile, la fortaleza para proteger a los oprimidos, el amor a los pobres, la compasión por los afligidos y al final de la vida, una buena muerte. Amén.